Buenos días, yo ya de verdad es que no sé qué hacer con estos pelos Es lunes y empiezo a grabar vlog de verano Lo he decidido, señoras, sí, va a haber muchos vlogs últimamente Próximamente más bien Acabo de levantarme, hoy se me ha hecho tarde porque, no sé, estoy durmiendo últimamente súper bien Cosa que me extraña muchísimo porque estos meses atrás he dormido fatal, 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 fatal Me costaba muchísimo dormirme y ahora estoy durmiendo como, no sé, maravillosamente bien Son las 10 de la mañana, voy a desayunar y vamos a ver qué me depara este lunes maravilloso Por cierto, tengo, mirad que, creo que no os había enseñado mi jardinera nueva Y es que fuimos a Verdecora hace unas semanas y me cogí una hierbabuena Porque Feme Cantero me fui unos días a Ronda y se le olvidó grabármela Y esas hojitas de ahí es de otra hierbabuena que tenía que es la que murió Pero le quedaban unas hojitas y la volví a plantar aquí y parece que ha vuelto a nacer Y me cogí esta que es nueva y mirad que frondosa está la tía, es que está a tope de Power Luego tengo aquí una... ay, ¿cómo se llama? Una albahaca que está la tía ahí también a tope de Power Mirad cómo ha crecido y le están saliendo un montón de hojitas Está increíble Y esto es una planta que se llama eco mentapiña o eco piña menta o una cosa así Y la verdad es que... No sé, tiene un olor extraño, pero a la par que bueno, ¿sabes? Y bueno, pues ayer estuve en el campo y le pedí a mi madre un poco de tierra Y planté también... aquí he plantado salvia No sé si se ve Ahí he plantado salvia y aquí he plantado menta ¿Veis esos tallos? Eso es menta Y tengo que volver a echarle más tierra porque al echarle agua se ha quedado muy poco Y mi padre me ha dicho que eso hay que echar... eso tiene que tener mucha... Mucha... o sea, tiene que estar más cubierto Estoy a tope con las plantas No sé, me ha molado mucho, me encanta ponerme delante de la planta A mirar las hojas nuevas de... que no la había visto el día anterior No sé, me parece muy guay, me gusta mucho Por cierto señoras, os lo voy a enseñar aquí Hoy es lunes... Verá que se están viendo todas las cacerolas Hoy es lunes 17 de julio ¿Y sabéis qué significa eso? No lo sabéis, ¿verdad? Esto Hoy en HBO está el primer episodio de la temporada 7 ya disponible Ha llegado el invierno Me muero de ganas de que sea esta noche para verlo con FM Cantero Por cierto, hemos pensado FM Cantero y yo grabar un podcast sobre lo que ha supuesto en nuestras vidas Tener este tipo de aplicaciones HBO, Netflix, Amazon Prime No sé si os interesa A nosotros es que, la verdad, no vemos para nada la tele Y si no fuera por estas aplicaciones Sería un aburrimiento Así que no sé, ¿qué os parece la temática? ¿Os mola? ¿Sois también de la misma opinión? ¿O por el contrario seguís viendo televisión? Y si ese es el caso, ¿qué es lo que veis en televisión así que merezca la pena? Contadme porque me interesa muchísimo el tema Por cierto, todavía no he ido a lo que es las tiendas físicamente de rebajas No he ido Y he pensado que a lo mejor voy hoy ¿Os apetecería venir conmigo? Y si hay algo que odie más que hacer la maleta es deshacerla Lo odio muchísimo Y menos mal que esta maleta es como muy liviana Porque nos fuimos el sábado Y ya iba vestida Y solo para el domingo llevaba muy poquitas cosas Pero tengo ahí esa bolsa Llena de maquillaje Que es el que me lleve Bueno, llena, tampoco me lleve tanto Que me lleve para maquillar a mi hermana Y todo eso pues tengo que limpiar pincelitos Guardar Ponen en su sitio Mira, cuando enciendo la cámara y me veo estos pelos Es que me pongo enferma Lo siento, lo digo todos los días que grabo Y me veo en la pantalla Pero es que De verdad, no lo entiendo ¿Por qué están ahí? Me vuelvo loca Bueno, en fin Son las 2 menos 20 Y estoy haciendo la comida Hoy he pensado Es que con estas calores Tengo cero ganas de cocinar Y yo soy muy cocinitas Pero es que Madre mía Cero ganas Entonces lo que he hecho Un picadillo de tomate y pepino Que me dio mi madre ya del huerto de mi tío Los tomates no El pepino sí Y súper buen así fresquito Y estoy haciendo Unas setitas rehogadas Para hacer un revuelto Con huevo Que sí que me dio mi madre ayer De las gallinitas Y voy a hacer eso Bueno, ahora que estoy pensando A lo mejor hago una tortilla Me doy un revuelto Que esto tiene así como muy buena pinta ¿Qué os parece? Bueno chicas Pues finalmente me ha apetecido Hacer la tortilla Y bueno, ha salido un poco extraña Pero claro Es que al no llevar patata Y llevar setas Pues claro El aspecto físico Cambia un poco Pero mirad Así ha quedado Tortillita Que yo creo que ha quedado Incluso hasta guayipona Y Picadillo Y nada Esperando a que Femi Cantero Baje por las escaleras Para empezar A comer Estás tú pasándolo mal Vida Sí Estás muy mal Uy 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 Este niño Lo está pasando muy mal Con el calor Y se ha echado ahí A ver si lo puede llevar mejor ¿No? Uy mi niño A ver A ver que le vea Uy Mira que mal lo está pasando él Animalito Que se tiene que ir a picar piedrecita Uy 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 mi niño Chicas Estoy editando El El vlog Del sábado y el domingo Juntos Que bueno ya Es que Me resulta absurdo Hablaros de esto Cuando ya Va a estar subido Cuando veáis esto En fin Un lío Pero Acabo de darme cuenta De que es que Hoy está Hiper nublado Otra vez Vamos a salir a Julín Es que da sensación Como de otoño Y no es otoño Mirad Es que hace hasta Vientito y todo Mirad Mirad como está el cielo ¿Qué está pasando Este verano? ¿Qué significa esto? Ay Os voy a enseñar Mi cap Tú No veas Como ha crecido Mirad Tiene tres hijos Y este ha crecido Mil millones Es que este El jueves Que lo miré Estaba un pelín Más grande Que esta cosita Inilla Y mirad como ha crecido Este fin de semana Y este hijito Y este hijito Ay madre mía Yo estoy descubriendo Una nueva faceta En mi vida Que es la jardinería Y yo ver crecer Las hojitas Y las Las plantas Me encanta Estoy gozándolo Muchísimo Esa de ahí Está como un poco triste Pero es que se riega Muy poco Ay Ay Una avispa Claro es lo que tiene A ver si se posa Ahí la vemos Me da un poco de miedo A ver si se posa En mí Mejor Que se vaya ¿No? A tomar por el saco Ya la avispa Bueno Mirad Mirad Mi cactus Este gigante Estoy enamoradísima De él Ay como se mete adentro Me muero Y es que yo creo Que estaba ahí dentro La ¿Veis? ¿Veis como viene? Ay mierda Como viene ahí Porque suelta Como un liquidito Y por eso Está viniendo ahí Me voy a ir ya Me da miedo Que me pique Bueno chicas Soy la bichito Del futuro Que vuelve Al pasado Para Bueno no sé Porque esto ya No sé Ni cuando lo estoy grabando En fin Que me meto En el vlog de hoy Para deciros Que bueno Es martes Y hoy 18 de julio Son ya las 6 Y media pasada Ha terminado El sorteo De los dos lotes De maquillaje De la marca NYX Que sorteo Tanto en mi canal De youtube Como en mi perfil De instagram Así que bueno Ya he cerrado Todos los comentarios En Instagram Y voy a repasar Los comentarios De youtube En el momento Que lo tenga Todo listo Voy a grabaros La resolución Tanto de youtube Como de instagram Para que podáis Mañana miércoles Verlo con el vlog Que corresponde Así que bueno Pues si me dejáis Unos minutitos Preparo todo Y os enseño Quienes son Por fin Las ganadoras Recordaros Recordaros que voy a Eliminar Todos los comentarios Donde me decís Que sois de Argentina O de México O en definitiva Fuera de España Porque como ya os comenté En las bases Del sorteo No puedo enviar Fuera de España Así que lo siento Muchísimo Pero bueno Ya os había avisado Así que bueno Lo siento Ahora si Vamos a ver Quienes han sido Las ganadoras Bueno chicas Ya he revisado Todos los comentarios Tanto en instagram Que ya tengo el excel Como en youtube Comentarios que En instagram Iba a hacerlo Mediante la página De resultados aleatorios Sorteados Pero me resulta Más fácil Hacerlo por Random.org Así que bueno Espero que no tengáis Ningún problema Pero finalmente Lo voy a hacer Con random Para instagram ¿Vale? Así que vamos Con el sorteo De instagram A ver cual es La ganadora Ya os digo Esta es La ganadora De instagram A ver Quien se lleva El primer lote Que nervios Bueno como estáis viendo Aquí tengo La página De random Abierta Y aquí tengo El excel Como estáis viendo Son doscientas No, no lo estáis viendo Doscientas Sesenta Y dos Participaciones ¿Vale? Ahí estáis viendo Ahí Doscientas Sesenta Y dos Participaciones Aquí estáis Todas Las que habéis Participado Sois Muchísimas Así que nada Doscientas Sesenta Y dos Vale Nos venimos Nos venimos Aquí Y ponemos Que el mínimo Es uno Y el máximo Son Vamos a hacer Un mega zoom Doscientas Sesenta Y dos Vale Me aseguro Vale Doscientas Sesenta Y dos Y la ganadora Del sorteo De un lote De maquillaje De NYX Cosmetics Para Instagram Es La número Ciento Cuarenta y uno Que aquí En el excel Ay que nervios La ciento cuarenta y uno Es Vanessa Patita Bueno pues chica Te has llevado Este pedazo De sorteo Animados Y participar Y bueno Ha invitado Sus amigas Que ya no sabemos Ay perdón Que no he Ay La ganadora Es Vanessa Patita Mucho Niñas Mucho ojo Al sorteo Sorteazo De Bichito With Love Y bueno Ha invitado Sus amigas Y nada Mucha Muchas Enhorabuenas A Vanessa Y nada Eres la Fortunada Guapa Y ahora Nos vamos A ver La ganadora Del sorteo De Youtube Que ese si lo voy a hacer Como os comenté Con la Página De resultados Aleatorios De SandraCires.com Y bueno Lo que voy a hacer Es que Este es el vídeo Lo voy a parar Y cojo La url La copio Y la pego Aquí Vale Y le doy A lead Comment Y el comentario Afortunado Es Es Click Button Ah vale Que nervios Y el comentario Ganador Es Participo En los dos Sorteos Gracias Gracias por hacerlos Muak By Marta CR Os hago un zoom Es en la página 2 El comentario Número 139 By Marta CR Participo Participo En los dos Sorteos Gracias Por hacerlos Muak Pues mucha suerte By Marta CR Me encanta Que os hayáis llevado Estos dos Paquetitos Bueno chicas Estoy súper feliz De que os hayáis llevado Estos paquetitos De maquillaje De NYX En estos días Me pongo Porque quiero haceros Una cajita preciosa Para meteros Todos estos Vuestros regalitos Y nada Os lo mando En el momento Que os pongáis En contacto Conmigo En Instagram Podéis enviarme Un Un mensaje privado Desde la cuenta Ganadora Y en Youtube Pues Yo me pondré En contacto Con vosotras Porque creo Que va a ser mejor O me escribís Bueno Me pondré En contacto Con vosotras Contigo Básicamente Marta CR Y nada más Que estoy muy feliz Y que me salgo Ya de este vlog Que me he metido Aquí Desde el futuro Y ya está bien Así que nada Os mando un beso Gigantesco Muchísimas 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 Gracias por participar Me habéis hecho Súper feliz Con todos Vuestros Comentarios Es que Cada comentario Que leía Me hacía Un poquito Más feliz Así que Imaginaros Imaginaros Lo feliz Que me habéis hecho Nada más Os dejo Viendo el vlog De hoy Y nada Que os mando un beso Y de verdad Mil gracias Mil gracias Bueno chicas Bueno chicas ¿Veis esta cara? Pues se acabó Y estos pelos Se acabó Me voy a arreglar Es que es increíble De verdad Es que no es normal Es que esto no es normal Porque yo O sea Durante todo el año Bien Bien ¿Vale? Y ahora llega el verano Y mal O sea What? Me voy a arreglar Y me voy A Plaza Mayor A ver si veo algo En las rebajas Me apetece ir mucho A H&M Así que Nada FM Cantor ha decidido Que va a correr Pues nada Muy bien Yo me voy De compras Bueno Mucho mejor ¿No? Ya no Aunque siguen por aquí ¿Eh? Lo veis Está ahí Pero con el pelo suelto Pues ya la cosa cambia Eh Hoy me he puesto En los labios Perfect Perfect Day De Los Diva Crime De NABLA Los nuevos Eh Y en los ojos Llevo Una base De un marrón mate Y encima He puesto Alchemy Que es una de las sombras Más bonitas De la última colección De NABLA También Es que estoy muy Love Entonces la estoy Utilizando mucho Y luego Claro Esa sombra Parece Tiene como reflejos Azules Y sobre el marrón Pues mirad Así se ve Y luego Me he venido Súper arriba Con el delineado En negro Luego le he puesto Un poco De alchis Alchemist Encima Y luego En el lagrimal También he delineado Con el Daffle Liner El azulito En fin Me he venido Hiper arriba Y luego De iluminador Llevo Un Duo Chromatic De NYX El colorete No me acuerdo Un Blossom Blush De NABLA También Y nada Así me voy yo De compras Ahora Pues parece De hecho Me he puesto Esta camiseta Un pantalón Rosa Y estas Zandalias Zandalias Y nada Me voy Volando Por Dios Es que de verdad Es que no tengo remedio No os lo vais A creer Pero Bichito va a hacer así Y se va a cortar La melena Porque no Porque voy fea Tengo el pelo largo Pero voy fea Chicas Acabo de darme ya Mi paseo Por aquí Por Plaza Mayor Y punto número uno Odio comprar ropa Punto número dos He entrado a Zara Y yo normalmente No suelo comprar ropa En Zara Pero Ha sido Entrar a Zara Por la puerta de hombre Y salir por la puerta De mujer Indignada Porque Todo tirado Por el suelo Abontonado O sea No había En un perchero No había Nada Igual Todo era Diferente Porquerías Todo pisoteado No se veía nada Asqueroso De verdad Para que luego sea Casi igual de caro Que cuando No son rebajas Y Y yo iba a comprarme Un bañador Pero es que No he visto Nada Y los que he visto No se 35 40 euros Y yo pensando Un bañador 40 euros No se Es que yo nunca Me voy a gastar 40 euros En un bañador Es que voy a primar Y me compro 5 Por ese precio No se En fin En fin Estoy como un poco Como decepcionada Con la situación Porque No se Que mierda Es esta Perdón Perdón Jopetas Es que vaya Vaya Al final Me he comprado Un esmalte de uñas Un pantalón corto Vaquero Y una camiseta Y una camiseta blanca Así Bueno Es como camisa blanca Muy chula Así como que se ven los hombros Muy guay Tres cositas Y yo lo que quería Era un bañador Porque los que tengo Me están pequeños Están feos Pero no No he visto ningún bañador No sé Los veía todos O muy bonitos Y hiper caros O horribles Y súper Sí Bueno Cuando yo No súper barato Sino asequible Es que son Feísimos Para reventar Así que nada Me iré a primar Porque yo no me voy a gastar 40 euros En un bañador O sea Lo tengo clarísimo No sé Es que no No lo encuentro sentido Lo veis normal Estoy exagerando No sé Contadme En fin Ya está Ya paso Os voy a contar Lo trabajosita Que soy para conducir Y es que Yo no me privo De ponerme ningún zapato Pero yo no puedo conducir Con estos zapatos ¿Veis? Con eso Con estos zapatos Yo no puedo conducir Porque me siento Súper torpe Y entonces Lo que hago Es que llevo Mis zapatillitas De conducir Y entonces Yo cada vez Que me monto en el coche Me quito los zapatos Y me pongo Mis zapatos De conducción Para que nadie Tenga que decir Por la carretera ¿Ves? Conduce una mujer Para yo tener Plenas Me están quitando a mí Porque no me voy a mover Hasta que no me dé la gana Oye, es que estoy a tope Bueno, voy a cortar Y ahora seguimos hablando En casa Muy fuerte también Han empezado a caer Gotitas Y es que No era normal Señoras Este nublamiento Que hay Pero nada Han sido cuatro gotas Muy leves Y ahora hace Muchísima calor Estoy sudandito Como un pollito Así que nada Me voy a casa Que he visto Que Feme Cantero Ya ha terminado De De hacer su deporte Y Y nada Me voy Que aquí hay hoy Mucha gente Y he salido Muy decepcionada De Zara Muy decepcionada Por cierto Chicas La base esa de NYX Uy, que mal Creo que se me ve muy quemada La base esa de NYX Que es en polvo Que os enseñé el sábado No me está gustando Nada Porque le ha llevado Súper poco He salido Como a las Seis de la tarde De casa Han pasado Solo dos horas O las ocho Y mirad Cuántos brillos Tengo Pero un mogollón Y eso que el sábado Me la puse Y Y me duró mucho más Y pasé mucho más calor No sé si es que Me eché el primer Eso es verdad Me eché el primer NYX El Dreame Me Up Honey O algo así No me acuerdo Como se llama Muy bien Sabéis cuál es Ese que es Un primer Preparador Que tiene como Partículitas de oro Pues Pues no sé Me lo eché Y me duró mucho más Que hoy Con los polvos solos La verdad Así De todos modos Aquí me veis quemada Pero Se notan los brillos Un montón No sé qué le está pasando A la cámara Que últimamente Le tarda mucho En enfocar No puedes No puedes Porque eres muy nueva Chicas Es lunes Y hoy Me toca Depilación Láser Con Remington Y bueno Esta sería La tercera sesión Tengo que decir Que Me gusta Y no me gusta ¿Vale? Porque Es la tercera La tercera sesión En piernas Inglés Y Bigotillo También O en la bigotilla Segunda Bueno Entre Dos y tres sesiones Llevo Con todas las partes Del cuerpo Y deciros Que Por ejemplo En el bigotillo Si que he notado Tenía que un pelito Complicado Y la verdad Es que ha desaparecido No sé dónde está No sé si saldrá más O no Pero No lo he vuelto a ver Y además Me costaba muchísimo Quitarlo con la cera Porque era como Súper rebelde Así que Ha desaparecido ¿Vale? Luego en las piernas Es verdad Que Dice El sistema Que Se repita Las sesiones Cada dos semanas Yo lo estoy haciendo Cada Cada semana Porque Lo hago Con una intensidad Media Y a mí me siguen Los pelos que me salen Me salen Antes de la semana Y se suponen Que esos pelos En siete O ocho días Se tienen que caer Y a mí Sus pelos No se me caen Entonces yo no sé Si lo estoy haciendo Bien o no Así que Bueno Sí que es verdad Que hay zonas Como por ejemplo Los gemelos Que me sale muy poco pelo Pero ya No estoy segura Si es que Yo antes ya No tenía Mucho pelo O Realmente Está funcionando El aparato Así que voy a seguir Utilizándolo De todos modos Creo Que va a hacer Más efecto Cuando Pierda el moreno Porque la piel mía Va a estar más blanca Y mi vello Va a estar más negro Ahora con el sol Se me pone más rubio Y entonces Ese contraste No va muy bien Entonces creo Que va a ser Más efectivo En invierno Pero de todos modos Yo voy a seguir Haciéndome las sesiones Y Y nada Que sea lo que Dios quiera Estamos viendo Juego de Tronos Y Romeo ha visto Un caballo Y le está ladrando Mira que cuerpino Bueno y esta noche Cenamos Tintoretta ¿Verdad Karen? ¿Tintoretta? Eh Tintoretta No Tintoretta no es Nino Nino Tintorera Ah bueno Betú Parecido Tintorera Uy Que está ahí calentito Con quinoa Y Vamos a probar Como Está con esta Salsa Dulce Y ligeramente picante Que tienen ahora en Mercadona Que se lo vi A los coquetes Y pues me entró Ganas de probarla Y la verdad Es que está Muy buena Porque es verdad Que está ligeramente picante Y por si no nos gusta Nos hemos traído El tomate Que siempre es A cierto seguro Con la quinoa Y nada Vamos a comer Hoy Con Juego de Tronos Que estamos Muriendo De amor ¿Vale? Porque Nada más empezar Ya nos hemos quedado Así como Ah 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 Es muy bueno Es muy muy bueno El episodio No vamos a No vamos a contar nada Pero Pero no decae No es la séptima temporada De House Por cierto Sabéis Si Porque han puesto El primer episodio De la temporada Pero ¿Y el resto? Que va por semanas Por días Por meses ¿Cuándo? ¿Lo sabéis? Bueno chicas Nos vamos ya a la cama a dormir Espero que hayáis pasado Un muy buen día conmigo Y nada Que nos vemos en el próximo Chao 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 ¡Gracias!